¿Qué tal? Le saluda en Alemania Araceli Martínez-Rose. Bueno, con mucho gusto puedo compartir la experiencia que hemos tenido aquí en Alemania, que es desde el 31 de diciembre del 2019. Se supo, hubo notificaciones de la Organización Internacional para los Institutos de Epidemiología en Alemania, de que había este nuevo virus. No se desconocía la intensidad y se desconocía que iba a llegar a Europa. Se sabía que estaba en Asia. El primer caso, el caso cero que tuvo Alemania, ocurrió en Bavaria, al sur de Alemania, de una empleada de una empresa alemana que provenía de Shanghai, de China, y cuyos padres de Wuhan la habían visitado previamente. Ella, al llegar a Bavaria, infectó a sus compañeros, se sintió con fiebre, regresó a Shanghai y se dio cuenta de que dio positivo de coronavirus y fue internada y hospitalizada. Para entonces, los empleados de esa compañía en Alemania infectaron subsecuentemente a varias personas y de ahí empezó el problema de coronavirus o COVID-19 para Alemania. Las medidas fueron lentamente, no ocurrieron de inmediato porque nadie creía la severidad de esta enfermedad y ni siquiera que podía llegar a Alemania ni al mundo de la manera que lo sabemos que ha ocurrido ahora. Pero al momento de haber llegado en Italia y también propagarse en España, casi simultáneamente, las autoridades tomaron las medidas de confinamiento total. La respuesta exitosa de este combate al COVID, en el momento que no hubo falta de recursos médicos, en el momento de que no se saturaron los hospitales, en el momento de que la sociedad no estaba en crisis, pues solamente tiene un nombre al que se le agradece toda esta estrategia de tranquilidad, de directiva, de liderazgo que ocurrió y es a la canciller Angela Merkel. La población, tanto como extranjera como la interna, están dándole el crédito a la canciller por la actuación que tuvo frente a esta pandemia y la tranquilidad que con sus mensajes logró dar a la nación. Angela Merkel suele dar solamente un saludo de año nuevo a la población y realmente nunca se dirige a la población en ninguna otra oportunidad. Sin embargo, desde que ocurrió COVID-19, ha hablado a la nación en cuatro ocasiones. Primero para advertir del confinamiento, luego para hablar de las medidas que procedían y finalmente ahora en abril sobre la fase o la curva final que está entrando a Alemania para poder dar una normatividad de nuevas medidas de normalidad o de relajamiento del confinamiento. De tal manera que a partir del 18 de marzo empezó el confinamiento total, en lo que solamente se permitía mercados, farmacias, bancos y correo, la restricción de sólo reunirse y sólo salir y sólo viajar y sólo salir a caminar en familia, la prohibición de reunirse con otras personas fuera del núcleo familiar o de las personas que vivían en casa bajo multa, el hacer ejercicio estaba permitido, el salir a caminar con la mascota estaba permitido, el hacer compras dos adultos estaba permitido, los niños no estaban autorizados a ir a los mercados, todos con cubrebocas, la instalación de el metro y medio de distancia y la instalación de vitrales, de plástico, de fibra de vidrio para proteger a los empleados, cajeros, etcétera. De esa manera se dieron los primeros dos meses y medio del confinamiento en Alemania. A partir del 11 de mayo, un día después del Día de las Madres, básicamente se anuncia que se permite los museos, los parques, los zoológicos, se autorizan las peluquerías y los restaurantes en bares y restaurantes, pero en terrazas. El servicio con muchas restricciones, con guantes, con cubrebocas, con servicios de distancia, tapados los alimentos, tapadas las bebidas, obligados a escribir los datos del cliente y sus acompañantes para en caso de que se dé un caso de COVID tener la línea directa de a quién contactar y cuáles personas podrían haber sido afectadas o contaminadas o infectadas en su momento. A partir de estas nuevas medidas surgió el fútbol, que es una diversión muy importante para Alemania y aunque se juega de manera fantasma en los estadios, sin afición en la tribuna, pues realmente se transmite y ha sido una tranquilidad para la población alemana que gusta y prefiere de este deporte. El resto de los deportes como hockey en hielo, básquetbol, voleibol, natación, todos los otros deportes realmente, Fórmula 1, todos se cancelaron. Todos los festivales, el festival de Beethoven, el festival de música clásica, de Bach, los festivales, las ferias de libros pequeñas, no la grande de Frankfurt que todavía sigue en pie, pero todas las pequeñas se cancelaron. Todos los festivales de aniversario, todos los eventos de Semana Santa, todo eso quedó cancelado. Y ahora, para junio, se establece que van a regresar a nadar los clubes únicamente. Puede ser que algunos estados de los tres estados federados de Alemania que pueden tomar decisiones independientes bajo los lineamientos federales principales de la canciller, pueden tomar sus propias decisiones de cuándo permitir, qué y qué hacer. Pero dentro de esos lineamientos se está previendo quizás ya establecer la apertura de cines, teatros y conciertos. ¿Por qué? Porque la población está perdiendo. Hay negocios que están en riesgo como los circos. Los centros, posiblemente, vayan a desaparecer, ¿no? Por la distancia es imposible de manejarla. Los teatros, pues, tienen que, conciertos, tienen que guardar esa distancia, hay suficientes butacas. Los cines, de la misma manera. Los centros comerciales, de una manera muy interesante, se han abierto, pero hay líneas de un metro y medio de distancia para ingresar. Al ingresar, se da gel desinfectante de las manos para poder tomar los ganchos de la ropa, tomar los objetos que estén para la venta. Hay control de ingreso de clientes. De tal manera que hay un número limitado según el tamaño del negocio y al salir uno, ingresa el siguiente. Algunas veces son tres, cuatro clientes por negocio, otras veces son dos, otras son quince, porque los negocios están limitados a 800 metros cuadrados. Más de 800 metros cuadrados, digamos, negocios tipo Ikea, porque aquí no existe Walmart. El tipo Ikea están prohibidos. De tal manera que solamente uno puede comprar en línea y recoger lo que ha comprado, pero no puedes ir a una gran mueblería, a un almacén de más de cuatro pisos, de una sola tienda, eso está de momento prohibido. Así que los lineamientos se han ido relajando, se han ido abriendo, están tratando de ver qué es la nueva normalidad segura, están tratando de probar dónde no hay un ascenso de alerta de nuevas infecciones que sí están ocurriendo, pero no han caído en ninguna crisis sanitaria, ningún colapso de hospitales. Cabe destacar que en COVID, aunque sí es elevado el número de infectados en Alemania, el número de muertos nunca fue tal. El número, estamos en el cuarto a séptimo lugar en el mundo del número de muertes, que fue de alrededor de, creo que fueron menos de 18 personas por cada 100 mil. Entonces, realmente el número fue bastante bajo. Además, cabe destacar que en los inviernos, otoños inviernos de Alemania, en el año 18, de 2018 y el año 2019, pues hubo un total de 165 mil personas que murieron. Quiere decir que murieron alrededor de 80 mil cada año, ¿no? Entonces, eso es un número muy elevado de lo que fue la muerte por, 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 por gripes, ¿no? Por ese tipo de gripes fuertes de invierno es lo que es usual. Así que COVID ni siquiera llegó a ese tipo de muertes de lo que juntos se hacen en las gripes de invierno. Vamos a ver qué es lo que sucede con COVID-19. Vamos a ver si no tiene un repunte estas infecciones por, por, por el contacto masivo que de alguna manera se está dando, que aunque es obligatorio llevarlas de cubrebocas, algunas personas no lo llevan. Aunque es normalidad tirar la basura en su, en su bote, pues realmente algunas veces se encuentran en la calle. Así que vamos a ver qué es la nueva normalidad y qué es lo que sucede con Alemania, así como en el mundo. Pero podemos decir, en resumidas cuentas, que la lucha contra el COVID fue bastante exitosa, porque no se propagó a niveles de crisis, de sufrimiento, como ocurrió en España, en Francia, en Italia, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Brasil y como está en Perú, en esa magnitud no se dio. Y bueno, el éxito de hospitales que mantiene Alemania por, por, por número, per cápita de población, es lo que hace la gran diferencia. El nivel de salud que la gente tiene en el año normalmente, hace una diferencia y realmente habrá, será motivo de estudio el ver qué hizo bien Alemania para entender en el futuro qué acciones podrán repetirse y qué acciones deberán de mejorarse. Bueno, eso es lo que puedo compartirles de momento desde Alemania. Es un gusto y un placer ser parte de este panel, de este foro, a través de esta comunicación y estos enlaces. Araceli Martínez Rose en Alemania. Saludos. Saludos.